El Congreso de Quintana Roo aprobó una serie de reformas mediante las cuales elimina el Foro Constitucional para que todos los servidores públicos enfrenten la justicia cuando vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídico en igualdad de condiciones que la ciudadanía. A un mes del asesinato de Javier Valdés, corresponsal de la jornada en Sinaloa, miles de periodistas, activistas, amigos y familiares del comunicador marcharon ayer en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Huamúchil, además de Chilpancingo Guerrero, Tijuana, Baja California y Morelia, así como Michoacán, con una demanda central, justicia. Las exportaciones de alimentos de México hacia Estados Unidos podrían colapsar debido a que aproximadamente el 90% de 8.000 empresas mexicanas que exportan comestibles al país vecino del norte están en proceso de capacitación ante los cambios de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria del FDA. La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, mejor conocido como ACERCA, organismo dependiente de la Zagarpa, además de incumplir con su mandato de creación al no publicar las bases para fijar el precio del maíz al productor, ha generado incertidumbre y especulación en el mercado de este grano, aseguró Vicente Álvarez Delgado, presidente del sistema Producto Maíz. El sector de servicios financieros se mantiene con el objetivo primordial de la ciberdelincuencia y ahora deberá hacer frente al nuevo malware que está atacando a instituciones bancarias en Perú y México, inicialmente llamado Matrix Banker. En un comunicado, Arbor Network, fabricante de soluciones de protección contra amenazas para redes empresariales, explicó que este malware funciona inyectando código malicioso en HTML y JavaScript y al clic del usuario, redirecciona el navegador a una página de Finish igual a la de la institución financiera buscada para obtener la información bancaria del cliente en cuestión.